Hay peligro también con los árboles, las raíces están siendo liberadas por el caudal del río. Enjuáquese, ya está comenzando a desbordarse aquí, ya se desbordó para aquí. Tomebamba es una furia compañeros, miren ese caudal, es increíble. Tumba los árboles que están a los costados. Miren ese caudal. Miren ese caudal. Miren ese caudal. Increíble. Me da miedo. Mira cómo están los árboles. Miren ese caudal. Este sí es el Julián Matadero. Miren ese caudal. Miren ese caudal. Son las 4 y 35. Mira cómo bajan los choncos. Se sienta lo que vibra el río. Miren ese caudal. Miren ese caudal. Gracias por ver el video.